Tras las expulsiones de Macías Uribe y Edson Álvarez en el duelo de ida de cuartos de final entre Cruz Azul y América, Miguel Piojo Herrera aseguró que las marcaciones del árbitro central, Jorge Isaac Rojas, fueron disparejas. Para el duelo de vuelta, que se disputará en el Estadio Azteca, los Azul Crema intentarán no dejarle duda a los silbantes para evitar lo que pasó en el Estadio Azul. Me ocupa que sean parejos, nada más. Hoy me parece que no fue parejo. Vamos a trabajar para no dar pie a la duda, afirmó el estratega Azul Crema en conferencia de prensa. El colegiado, en la primera mitad, le sacó roja directa a Uribe por una plancha sobre Julio César Cata Domínguez, mientras que Álvarez fue echado por doble amarilla en una jugada en la que ese Felipe Mora se perfilaba a enfrentar solo al portero. No es indisciplina, no sé de qué hablas. Que el árbitro se acelera, es cosa de él. Son decisiones en la calentura del juego que toman. No pasan por una indisciplina. Así se le pita el América. Indisciplina es cuando hagamos cosas tontas. Pasa por distracciones, comentó Herrera. Para la vuelta, las águilas verán a qué jugadores lesionados recuperan, entre ellos, Miguel Saamudio.